23, 24 grados con cielo despejado. Bueno, recibimos aquí en el programa a Gustavo Melella, que es el próximo gobernador de Tierra del Fuego. Ha sido elegido, hoy es intendente de Río Grande, que es la ciudad más importante en población, la ciudad industrial de la isla, y ha sido elegido gobernador de Tierra del Fuego. La verdad, yo sé que las PASO no son definitivas. Sos el único opositor que ganó una elección. Hasta ahora, porque la elección de Tierra del Fuego es definitiva. Fue 51% contra 38, aproximadamente, el resultado. Sí, la verdad que para nosotros, creo que junto a Omar Perotti, que le gana al gobernador de Santa Fe, que es socialista, pero de los gobernadores así peronistas que estaban en gestión, fuimos los únicos en ganarle justamente a Roxana Bertone, que es la gobernadora actual. Sí, vos sos de origen radical, pero estuviste más alineado con el kirchnerismo en los últimos años. Yo soy de origen radical, pertenezco a Forja, que es un partido que está a nivel nacional, que se desprende en su momento del radicalismo, y es una síntesis, si uno quiere así, casi perfecta, por así decirlo, entre el radicalismo y el peronismo, siempre participando del campo popular, siempre teniendo esa mirada, identificándonos más con la línea alfonsinista, si uno quiere, dentro del radicalismo, pero hoy confluimos peronistas, radicales, socialistas, independientes, con esta mirada del campo nacional y popular, así que... Porque recordemos que Forja fue el partido que en su momento, o la agrupación en su momento fundada en Escalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Homero Manzi, el poeta de mi barrio, además, entre tantos otros. Claro, gente que le ha dado una mirada realmente muy comprometida con lo social, así que estamos nosotros muy contentos en el espacio en el que estamos, tenemos una mirada propia, pero bueno, había que definirse y pensar otra provincia. Cuando te toca asumir la gobernación, que en el caso de ustedes es un poquito después que todo el mundo, es el 17 de diciembre, ¿vas a tener plata para pagar los sueldos o vas a tener problemas al estilo chubut? A ver, esperemos que dejen las cuentas ordenadas, según han dicho funcionarios del gobierno provincial actual, van a dejar la plata para pagar salarios y aguinaldo. Esperemos que sea así, nosotros creemos que en este momento la provincia pasa una situación compleja, como pasan todos, pero bueno, esperemos que sean ordenados de acá hasta fin de año, que no comprometan más fondos del presupuesto que viene. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Rosana Bertone? Ah, bueno, no, la última vez que hablé con la gobernadora. Ya ni te acordás. No, creo que fue, a ver, fue para la, sí, para la suba del gas. Cuando el ministro Aranguren libera los precios del gas, nosotros presentamos un recurso de amparo contra el ministro y una denuncia contra el ministro Aranguren en ese momento y fue la única vez que... Eso fue en el 2017, 2018... 2017, ¿no? Creo que fue. Más de dos años que no hablás con la gobernadora. Más de dos años que no hablás con la gobernadora. Impresionante. La verdad que me sorprende. Yo sé que ustedes tienen un enfrentamiento político muy fuerte. A ver, era lógico entendiendo que ella iba a ser candidata a su reelección y vos ibas a ser candidato a gobernador, ¿no? Pero considerando que sos el intendente de la ciudad de Río Grande actualmente, sorprende que más de dos años. Sí, a ver... ¿Te mandó la plata de la provincia o todavía no? A vos no, al municipio de Río Grande. No, nos debe. ¿O se la sigue debiendo? Nos debe fondos de coparticipación que son 285 millones de pesos más o menos. Sí. Ya incluso con pagos que nos llaman definitivos que tendría que haberlo pagado. Nos debe tasas, nos debe ya un fondo, un monto de tasas con sentencia judicial que tiene que pagar. Así que esa deuda total supera los 470, 480 millones de pesos. Más entre la nación y la provincia, el Fideicomiso Austral nos deben 60 millones de pesos de la planta potabilizadora de agua. Es una suma importantísima para nuestro municipio. La cobrará el próximo intendente, suponemos. No, en realidad la tenemos que cobrar hoy porque hoy eso empieza a traer dificultades. De semejante suma hace que vos no puedas estar pagando el día proveedores, que el tema salarial seas lo único que puedas cumplir, pero también con distintas cuestiones, que tengas que pagar. Nosotros tenemos un programa de becas universitarias. A más de mil jóvenes de nuestra ciudad le damos una beca por estudiar dentro de la provincia o fuera de la provincia, entendiendo que la educación es pública, es de todo, y el Estado tiene que asegurar. Y yo creo que debemos ser el único municipio en el país. ¿Es complementario de las becas Progresar? Digo, ese chico puede cobrar el plan Progresar y además... Es complementario porque incluso el plan Progresar allá mucho no ha tenido acceso los jóvenes. Así que nosotros en eso queremos garantizar, como tenemos el boleto estudiantil gratuito, tenemos también las becas. Bueno, la verdad que todo se pone en jaque, por así decirlo, porque al faltar de semejante cantidad de dinero tenés que hacer malabares. Tienes que ver dónde sacarlo. Mientras a otro municipio por ahí le regala dinero, le da un subsidio, lo ha hecho con Tolwin ahora, ganándole 20 millones de pesos de subsidio. Que Tolwin, recordemos, tiene 10.000 habitantes, 20 millones de pesos para Tolwin, es mucha plata. Es mucha plata, pero quiero decir los gestos, ¿no? Mientras a uno no les paga, a otro sí. Y esto no tiene que ver con la situación nacional actual, ¿eh? Porque muchos pueden decir, bueno, la situación... No, porque en estos años, últimos dos años y medio, ha tenido los mismos gestos con el municipio de Ushuaia, de adelantarle coparticipación o entregarle subsidios, digo, mucho más importantes que los de Tolwin, tiene que ver con decisiones políticas. Ahora, perdón, digo, ahora que la elección ya pasó, que ya hay un resultado, bueno, supongo que Rosana Bertone no estará contenta con haber perdido la elección, pero ya está, la perdió el próximo gobernador, sos vos, digo, podría bajar un poco la espuma, sin embargo, no parece el caso, es como que la tensión sigue presente. Sí, a veces pareciera que hasta apuestan a más, ¿no? A más conflicto, nosotros, digo, no es nuestra forma, el que nos conoce sabe ya que no confrontamos, decimos esto, lo que hay que decir, porque si no el vecino va a decir el día de mañana, bueno, usted no dijo nada, que le debían 500 millones de pesos, ¿no? No, lo tiene que decir, claro. Entonces, pero ellos salen en este tiempo, hemos notado con un nivel también de enojo, de agresión bastante importante, cuando ya está, digo, ya la gente definió, se hubiera definido por ellos, nosotros tendríamos que estar tranquilos de la misma manera, yo en eso rescato la figura, por ejemplo, de Alberto Fernández, es cierto que fueron unas paso, ¿no? Pero al otro día haber ganado, bueno, que se vayan todos, ganamos, sin embargo, puso tranquilidad, digo, dio mensajes de paz, de serenidad. Se puso a disposición, claro. Se puso a disposición, bueno, ese es el ejemplo que hay que seguir. Sí, me parece que ya la gente no se banca la política donde todos se pelean contra todos, sino que espera soluciones. Ya que está, para distender un poco, te hacemos participar de la consigna. La consigna es, ¿qué esperás para el próximo día de la primavera? Digo, el próximo día de la primavera, ¿qué deseo tenés? ¿Qué situación querés tener resuelta? Pues la verdad que la gente nos responde por lo personal. Fíjate, había una persona que nos decía, yo quiero tener plata para poder pagarle el helado a mis hijos cuando lo piden. Vos mirá cómo estamos, ¿no? Otro decía, quiero tener trabajo. Otro decía, quiero llegar a la casa. Bueno, vos supongo que pedirás por vos y por toda la provincia, porque te toca ser gobernador. ¿Qué te gustaría que haya el próximo 21 de septiembre que no hay hoy? Yo pienso enseguida en la educación, en los docentes y en los pibes. Deseo para nuestra provincia que nuestros docentes estén mejor, que tengamos una educación de calidad por nuestros pibes, y que celebren también en paz el día. Nosotros la verdad que muy lindos los días de primavera, no nos suelen tocar allá. Bueno, claro. Pero los pibes festejan igual y se festejan las escuelas. Pero la verdad, si un deseo rápido es ese, que tengamos, que nuestros docentes estén mejor y nuestros pibes con una educación de calidad. ¿Cuánto gana hoy un docente, Tierra del Fuego, un docente provincial? Varía, varía porque los que tienen horas, los que tienen cargos. Hoy tenemos una inequidad que hay en la liquidación salarial de maestros, donde el que tiene un doble turno, un turno se le paga de una manera, otro turno se le paga el de la tarde, por ejemplo, se le paga menos. Hay que ir resolviendo mucho. Estamos trabajando, incluso charlando con los representantes de los docentes, con el gremio, en ir resolviendo esas pequeñas inequidades que hay que hacer. El otro día me decía una persona de Río Grande, que es tu ciudad, donde vivís hace muchos años, donde sos intendente, me decía, acá para vivir bien, más o menos una familia necesita 150.000 pesos. Es mucha plata, ¿no? Puede ser exagerado, pero en todo caso alude al hecho de que en la Patagonia, y más aún en Tierra del Fuego, todo es un poco más caro, la fruta, la verdura, la carne, lo que viene de Capital Federal. Si tenés que alquilar, y la verdad que muchos alquilan. ¿Cuánto sale un alquiler de una casa medianamente chica o un departamento? Vos encontrás a veces monoambientes, y que, perdón la expresión, son un desastre, y te cobran 12.000, 15.000 pesos, hasta 20.000. ¿Un monoambiente de 20.000? Sí, los precios de alquiler en nuestra ciudad son caros, a veces tienen que ver con la calidad de lo habitacional, pero tenés casas que les cobran 20.000, 25.000. Nosotros estamos pagando en este momento, a veces del municipio, parte de los alquileres para evitar los desalojos, porque la gente no puede pagar, se queda sin empleo, entonces eso es complejo. Bien. Una de las decisiones que vos tomaste este año, digo, el año pasado, cuando presentaste el presupuesto municipal, y que fue para este año, es congelar el precio del boleto de colectivo. Está 11 pesos, ¿no? Nosotros tuvimos, a ver, nosotros cuando iniciamos el año, o desde el año pasado, veníamos con el boleto congelado a 11 pesos, luego cuando el gobierno nacional quita el subsidio, el boleto se tendría que ir a 24 pesos, nosotros afrontamos gran parte del subsidio, y lo aumentamos 3 pesos, un poquito más, y hoy estamos en 14 pesos. Claro, cuando tendría que estar por costo en... 24 pesos. No, lo que te quiero preguntar es si vos crees que lo que viene a nivel nacional es eso, es tratar de controlar ciertos costos para que el bolsillo de la gente no se vea tan afectado. Sí, yo creo que sí, yo creo que una de las medidas que va a llevar adelante el gobierno nacional es trabajar para no seguirle pegando el bolsillo de los ciudadanos, y sobre todo los que menos tienen. Porque el que viaja en colectivo, por lo menos en nuestra ciudad, con la inclemencia del tiempo, aguantándose el viento, el frío, es el que menos tiene. Entonces, bueno, por eso... Es el que no tiene auto. Es el que no tiene auto. Es una ciudad relativamente chica, en auto llegas rápido, si tomas el colectivo vos no tenés auto. Gracias a Dios hay un muy buen servicio de transporte público, donde vos sabés dónde está el colectivo, cuánto tarda, pero realmente si nosotros hubiéramos liberado como se hizo en muchos lados, hoy sería una carga muy grande que muchos trabajadores o personas desocupadas no podrían afrontar. No. Matías Culfa, que es candidato a Ministro de Economía de Alberto Fernández, dijo que él no es fanático ni defensor del régimen industrial de Tierra del Fuego, por lo menos con respecto a los electrónicos. Dijo que habría que reconvertir la provincia hacia petroquímica y hacia otros sectores. Dijo que habría que ser selectivo con la protección de sectores industriales. ¿Te parece que está bien orientado, está mal orientado? No, él es una posición que tuvo siempre. Eso es cierto, él lo dijo. Es cierto y la verdad que en eso tiene una coherencia de lo que ha opinado históricamente. Él trabaja con otro equipo, con Cecilia Todesca, que está trabajando con nosotros también. Nosotros venimos trabajando ya casi un año con Mercedes Marcó del Pony y su equipo. Él forma parte de su equipo. Él forma parte del equipo de Mercedes. Así que el día lunes vamos a estar charlando con él, juntándonos para contarle también, porque a veces la mirada de los economistas tiene que ver con números, con resultados, pero por ahí no saben puertas adentro. No están en el terreno, claro. Claro, y no saben puertas adentro. La industria de Tierra del Fuego tiene un nivel tecnológico que no sé si la tiene otra industria del país. No solo en equipamiento de lo que hay a la hora de producir lo que se produce allá, sino en todo lo que tenga que ver con la cuestión de equipos técnicos, ingenieros. Digo, hay mucho desarrollo. Que eso no se conoce. Se conoce por ahí, a ver, si tiene tal impuesto que no paga Tierra del Fuego, tiene tal beneficio. Pero realmente hay mucha inversión también del privado, mucho acompañamiento del Estado. Yo creo que en eso Matías Culfa, su equipo, van a entender y van a acompañar la industria de Tierra del Fuego. Bueno, es una decisión también del presidente, digo, perdón, del candidato presidente Alberto Fernández. Sí, más que probable el presidente. Digo, él ha firmado un acuerdo conmigo en Rosario, donde uno de los puntos era la defensa del subrégimen. Pero sí comparto con Matías Culfa, y en eso es cierto, hay que ampliar la matriz productiva. No solo nosotros quedarnos con la industria electrónica o textil o plástica, que la verdad la sufren y la sufren realmente mal, sino también ir por el tema de hidrocarburos. Nosotros vamos mucho hacia la industrialización del gas y el petróleo. Vamos hacia el desarrollo portuario en Ushuaia, hacia el desarrollo de un polo logístico antártico para abastecer a los cruceros, pero también a los barcos de investigación que van hacia la Antártida, hacia el turismo. Digo, la verdad es que dar valor agregado a la producción primaria como la turba y la madera, la pesca. Pero realmente, digo, la mirada de él, en parte, digo, es la visión que tienen muchos economistas del país. Sin haber pisado Tierra del Fuego. Yo creo que él no ha ido, pero por ahí, digo, el desarrollo de los últimos años es más que importante y eso es lo que hay. Y también es cierto que se ha tenido que trabajar para que sea competitiva, porque muchas veces se decía que no era competitiva y en eso hay un esfuerzo de los trabajadores muy grande, de los empresarios del Estado y se ha trabajado para que los productos de Tierra del Fuego sean competitivos a nivel tecnológico y a nivel precio. Bien, gracias Gustavo. Nos estamos yendo. Rosana Bertone tiene tu teléfono, ¿no? Sí. Los tiene, si quiere hablar con vos, te puede llamar. No hace falta. No hay ningún problema. Le agradecemos al gobernador de Tierra del Fuego que vino acá, que nos dio una entrevista en vivo. Pongamos la música de Sierra, así nos vamos despidiendo. ¿Sabías que yo soy ricotero, no? No, no. Soy ricotero, soy fanático de los randitos ricotas, así que acá nos despedimos siempre con música de los randitos ricotas. Mariela es de Soda Estéreo, ¿no? Bien. Yo quería ser. Mariela, bueno. No sé qué música te gusta, nunca me dijiste. Yo escucho Víctor Heredia, Silvio Rodríguez. Ah, bien, bien. Un verdadero radical de izquierda. Un verdadero radical de izquierda o del campo nacional y popular. Gracias, Mariela, como siempre. Gracias a Nehuentoro Martínez, impecable, como siempre. Alejandra Peralta en la producción. Alejandra Parnacia en los temas de agro. Hoy Natalia Parnacia no pudo ni irse. El próximo sábado, y por supuesto, los directivos de la radio, que la verdad siempre nos tratan de la mejor manera. De mi parte soy Lucio Di Mateo. El próximo sábado, en primavera, con el dólar como esté, con el nivel de pobreza, de desocupación y de todos los índices malos como estén, con las Lelic a la tasa que fuera, y con Cristina Agarro diciendo que Argentina estaría peor si no fuera por el fondo, estaremos acá firmes como rulo de estatua a las 7 de la mañana. Chau. Chau.